No, 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 no. Muchas gracias. Hasta luego. Ándele, que le vaya bien. ¿Bueno? ¿Cómo se te ocurre decirle al tal chava que yo te estoy acosando? Ah, pues, ese es el, pues, la parte del plan que yo tenía, lo que pasa es que tú no me quieres escuchar. ¿Estás loca o qué? No. No, no estoy loca. Tú podrás controlar a tu mujer, ¿verdad? Pero, a ver, dime una cosa. ¿Yo qué voy a hacer con el loco de mi marido? ¿Eh? Porque ya se está haciendo muy amigo del chava. ¿Y qué tal que le anda diciendo que todo lo que escuchó que dijimos en el estadio? Y, además, es la verdad. Es la verdad porque, pues, tú me has estado acosando porque quieres que yo vuelva a ser tu amante otra vez. Te voy a matar, helanderos. Te juro que te voy a matar. Si tú no estás al copi, te vas a ir a dar perechito a la cárcel. ¿Eso es lo que quieres? Dejar unas expensas de ese tipo, Matías y a mí. Entonces, ¿vamos de aquí, muñeca? Por eso le dijiste a Salvatierra que vendiera la carta de Matías, ¿verdad? Sí, sí. Yo no creo que a mi hijo le haga nada feliz que tú andes haciendo negocios a sus espaldas y mucho menos sin consultármelo. Y yo te aseguro que si se entera no se va a querer ir de aquí ni yo tampoco. Así que a ver si aprendes a estar contento con lo que tienes y a cuidar lo que puedes perder. Y dejar que en mis narices ese desgraciado te siga acosando. Bueno, pero si tú le fuiste con la teté y no hablaste con ella. ¿Qué crees? ¿Que no se dio cuenta que tú eres de armas tomar? Yo creo que se vuelva a atrever.